La legislatura de Río Negro inicia el nuevo año de actividades 2014. Acompañando el proceso de readecuación de cargos, funciones y presupuestos llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, el Vicegobernador Carlos Peralta redujo la planta de funcionarios, aprovechó los recursos y el personal de la exdelegación de Capital Federal, redujo la estructura del digesto, finalizó la contratación del servicio de limpieza del edificio, vende en subasta pública los vehículos en desuso, eliminó las horas extras y el pago de sueldos a personal adscripto. Una nueva etapa, consolidando nuestro compromiso de seguir mejorando la calidad de vida de todas y todos los rionegrinos. Trabajando firme se puede, lo estamos logrando juntos. Legislatura de Río Negro, Vicegobernador Carlos Peralta, www.legisrn.gov.ar